Buenas noches. Qué contento, me siento. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Amorado. Ahora sí. Ahora sí. Amorado. 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 ¡Aquí no tiene la bulla! ¡Aquí no tiene la bulla! ¡Aquí no tiene la bulla! Bueno, son demasiado a Rafelín, a Rafelín Mejía, a Tiroloco. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que dice el papelito? ¿Qué es lo que dice el papelitoito? 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 ¿Qué es lo que dice el papelitoitoito? ¿Qué es lo que dice el papelitoitoito? ¿Qué es lo que dice el papelitoitoito? ¿Qué es lo que dice el papelitoitoitoito? ¡Aquí no tiene la bulla! ¡Aquí no tiene la bulla! Bajo, 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 sigue la música ahí, sigue, sigue, manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí, yo quiero que me acompañe porque debemos darle las gracias a Dios que nos mantiene gozando en tantos momentos difíciles que hemos pasado y esta noche aplauso a Alberto Bernabé de Beto, que es el hombre encargado de este proyecto y de que todos ustedes esta noche disfruten de nosotros y también quiero que me acompañen, dicen, mujercita buena, más fuerte, más fuerte, mujercita buena, ahora viene el mando Chau, 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 chau Chau, 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 ch Mujer sin amor 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 Mujer sin amor